Buenos días mis amores ya es nueve de la noche así que también buenas noches hoy lo que vamos a hacer es un vídeo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo pero se intervinieron otras cosas más interesantes de lo que vamos a hablar hoy es de cómo viven los romanos con un sueldo mínimo en efectivo o sea lo que si tienen en la mano ahorita con la situación de la inflación y de la guerra así que vamos a comenzar les voy a decir mis gastos bueno yo no tengo el sueldo mínimo yo para ahí me las arreglo pero les voy a decir más o menos cuáles son los alquileres los gastos que hay con un sueldo mínimo empezamos a mí el alquiler de la casa bueno no es realmente el alquiler sino que yo pago en la banquilla porque en la casa es directamente mía o sea el contrato de propiedades a mi nombre lo pago yo es aquí los tengo apuntados porque claro con tantas cifras yo no me puedo no no bueno no me acuerdo tantas cifras así son mil doscientos cuarenta y ocho ron es la renta de la banquilla que son doscientos cincuenta y tres euros doscientos cincuenta y dos pesos mexicanos y también son doscientos setenta y cuatro dólares esta es el gasto que tengo yo en el mes a y también tengo que mencionar que les voy a decir los gastos de este mes porque porque en enero se pagan también los impuestos de la casa senor manía para todo el año así que también les voy a decir eso la despensa bueno la dejamos para un lado para mostrarles también lo que compramos vale el internet el tv y el móvil cuesta ciento veintiocho ron y eso es que es una empresa de las más baratas de brasil como veintiséis euros cincuenta veintinueve cincuenta veintinueve pesos mexicanos y veintiocho dólares eléctrica lo que es eléctrica es la electricidad así que esta es la empresa se llama me llegó este mes como cuarenta y cuatro ron que significa nueve euros ciento ochenta veintidós pesos mexicanos y diez dólares por aquí también les voy a dejar por escrito para que lo puedan ver si no si es que no me entiendan el gas el gas es el más carro que viene ahora en el tiempo de invierno porque se consume más o sea me costó doscientos veinticuatro ron que es cuarenta y seis euros nuevecientos veinticinco pesos mexicanos y cincuenta dólares el cabo el mantenimiento porque aquí aquí lo que contiene el mantenimiento es la escalera o sea la limpieza de la escalera y el calor de la escalera también el espacio verde que hay de frente de los edificios y también los caminos no así que el mantenimiento me costó setenta y seis ron 16 euros y trescientos catorce pesos mexicanos y diecisiete dólares y ahora el impuesto de la casa la casa es por los paredes por el piso donde queda tu casa y también es por el terreno el terreno de la casa y perdón es por la basura porque la basura aquí en el barrio se paga junto con el impuesto esto fue igual que el gas doscientos veinticuatro ron cuarenta y seis euros novecientos veinticinco pesos mexicanos y cincuenta dólares ahora el salario mínimo es mil ochocientos noventa y ocho ron que significa trescientos ochenta y cinco euros siete mil ochocientos treinta y siete pesos mexicanos y cuatrocientos diecisiete dólares este es el precio básico el salario básico la despensa ahí sí que me van a esperar un poquito y tengo una bolsa bien grande una bolsa de papas para quitar que es dos kilos y medio y una pan chiquitica que me va a alcanzar solamente para una semana de venta de venta ocho yogurts de estos con fresa que a mí me gusta muchísimo así faltaban dos un jugo de granini con naranja eso lo uso para beber no tiene ácido unos tomates sherry que son de quinientos gramos unos plátanos que son de un kilógramo unos pimientos rojos que los voy a estar para hacer el menemen un ayran para beber yo mañana en el trabajo es el ayran si no lo conocen es el yogur turco así que me compré uno una mostaza una mostaza me creen gustila es la mostaza romana es exquisita nata y michi es una delicia romana que la pensó cocinar lo van a cocinar solamente con aceite lo van a fritar punto así la despensa ahora voy a sentar ahora voy a sentarme me costó por donde la puse 120 ron 25 euros 496 pesos mexicanos y 27 dólares y también aquí te dan lo que son vales de despensa que son de 400 ron que son de 400 ron 81 euros 1.060 32 pesos mexicanos y 88 dólares eso fue lo que hicimos hoy se gasta por los gastos puros puros y si quieren venir a rumanía y también te quieren tener su propia casa que si los recomiendo porque los alquileres de los propietarios son mucho más grandes que el alquiler que tengo yo en la casa mía busquense una empresa que pague un poquito más de lo que es el sueldo mínimo o también pueden tener dos trabajos bueno amigos para esto estuvo todo por hoy no se olviden de dar like dar subscribe y apretar la campanita para que reciban más videos de mí los quiero y nos vemos en el próximo video chao